Este pasado fin de semana han cumplido con la promesa que le hicieron a las comunidades de San Boclín, tanto Baderdit como Carla Di, en cuanto a que se les colocaría el alumbrado a su cancha de fútbol, algo que otros en el pasado prometieron y nunca cumplieron. Lo importante no es el monto, lo importante es cómo se consiguió, con el apoyo de la gente. Yo le dije a Carla, tienes que entrarle, las empresas de nuestra familia ayudaron, también Gianni nos colaboró, y el trabajo en equipo, como lo he dicho, cuando todos trabajamos unidos y de la mano se pueden lograr estas cosas. Esta era una promesa que nosotros en la interna la hicimos y también la había hecho el otro liberal, en este caso el doctor Jerry, y no se había cumplido, y en las pláticas con la gente dijeron, nos quedamos esperando. Entonces, bueno, en representación del partido hicimos presente. Carla Di, quien ha sido una deportista toda su vida, nos manifestó que ella no podía dejar de cumplir esta promesa, porque conoce la importancia que es el deporte en nuestra juventud, y sobre todo, el fútbol. Y hoy hemos hecho realidad, con mi hermano y con todo el grupo de candidatos del Partido Liberal, este sueño lo hemos hecho realidad, el alumbrado, ¿verdad?, del campo de fútbol de aquí, de la comunidad de San Boclín, que es una comunidad que tiene mucho talento. Es un campo que es utilizado por niños, por jóvenes y por adultos. Y nosotros nos sentimos muy satisfechos por haber hecho realidad esta obra, y porque la comunidad así lo venía pidiendo desde hace mucho tiempo, y ya es una realidad. Sobre todo porque con esto ya tendrán doble horario para poder practicar el deporte. Así es, ustedes saben que nosotros somos amantes del deporte, y por ende, pues, todo este tipo de obras son, pues, positivas para la comunidad, para tener un entretenimiento sano. Los miembros de la comunidad de San Boclín mostraron su agradecimiento con los hermanos Dib, ya que este era un sueño largamente acariciado, y ahora ya podrán llevar a cabo su torneo Nubada, que es un torneo entre comunidades garífonas. La verdad que esto es muy importantísimo para la comunidad, y le damos de todo corazón, toda la comunidad, las gracias a Bader, por este gran apoyo que nos ha dado con esta iluminación del campo. Ahora tienen dos canchas de fútbol. Prácticamente dos canchas, una por el día y una por la noche, y la verdad que esto es importante. Pero también es importante cuidar la cancha, porque si solo se juega y juega, también se deteriora. Es algo de alegría, es algo por lo cual hemos estado buscando la manera que se lograra. Más ahora que tenemos pendiente un campeonato que viene para acá, para la comunidad, la Copa Nubada, que es desde el 16 de noviembre. Entonces, por eso hemos estado gestionando, buscando quién nos colaborara para esto, que se nos hizo realidad, que ya tiempo lo necesitábamos. Más que los jóvenes también, es algo que ayuda para que los jóvenes se mantengan ocupados, y así alejarse de las otras cosas que no convienen. Entonces, para nosotros esto es una gran bendición para la comunidad que se haya logrado este sueño. En cámaras, a las páginas informan, Rubén Bonilla.